La última consulta, como lo mencioné en un principio, este es un ejercicio como muchos que hace el gobierno de México donde busca fortalecer encuentros entre personas mexicanas que residen en Estados Unidos, que vienen de México en diferentes tipos de áreas que permitan resaltar las contribuciones que hacen y que les permitan entonces también forjar, fortalecer vínculos para promover sus propias identidades, cultura, oportunidades y negocios que sean específicamente en esta. Como lo mencioné también en un principio, la ciudad de Long Beach está en el condado de Los Ángeles, en el estado de California que es uno de los estados que también ha sido, ya ha reconocido mucho las aportaciones de las personas migrantes especialmente de la comunidad mexicana en el desarrollo de la economía de su estado por lo que en ese sentido, un socio vital para este proyecto pero para muchos de los proyectos que nosotros realizamos y que implementan los colegas de la red consular son las mismas autoridades del condado y del estado de California. Y bueno, la visa o cómo es la facilidad para llegar a este grupo quienes no tenemos visa, quienes no sean, el cielo da visa en este momento Digo, no será porque lo puedes separar de la...